Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, celebró la aprobación de la reforma al Código Penal Federal que protegerá los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia y hostigamiento sexual. Este delito ya no se va a prescribir, se dará todo el peso de la ley a las personas que cometan este tipo de atropellos en contra de la dignidad de los infantes y de las y los jóvenes, señaló el legislador Chiapaneco. El día de hoy me siento muy contento porque hemos aprobado una reforma al Código Penal Federal. Esto consiste en proteger los derechos humanos de las niñas y los niños, de las personas menores de 18 años que han sido víctimas de violencia sexual, de hostigamiento. Este delito ya no va a prescribir todo el peso de la ley a los violadores que cometen este tipo de atropellos en contra de la dignidad de los infantes y de los jóvenes y las jóvenes. Eduardo Ramírez apuntó que con esta reforma la no prescripción aplicaría para el enocinio, pederastia, abuso sexual, copula con personas mayor de 15 años y menor de 18, así como la violación equiparada contra personas de ese rango de edad que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Finalmente, Ramírez Aguilar destacó que esta reforma al marco jurídico es de gran relevancia toda vez que se adecuará a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en esta materia. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.